Vehículos americanos han ganado directamente a vehículos europeos. Y ahora presentamos dos coches americanos. Otro Corvée con Trump Pontiac. ¡El coche fantástico! ¡Kip! ¡Kip! ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices? ¿Crees que vas a ganar o no, Michael? ¿Michael, vais a ganar o no? Yo creo que sí, ¿no? Se vamos a destrozar. Muy bien, Mike. Muy bien. Así, así. Mucha suerte, Mike. Ya, chicos. Demostrada, público, directamente, asistente. ¡Bájalo! Como en todas las ocasiones, el Corvée siempre rompe moldes. Corvée, Corvée, la mente.